Recuerdo el baile grande, cantaban las leyendas y con una morena yo me animé a bailar le dije vente vamos al medio del salón porque con las leyendas es puro vacilón Cantaban sus canciones que todos conocemos bonitas melodías que llegan al corazón canciones y recuerdos que nunca he de olvidar la música tejana nunca se va a acabar que vivan las leyendas con su música bonita canciones que llevamos aquí en el corazón las leyendas empezaron lo que ahora ya mantejano Freddy Martínez, Agustín Ramírez, Sani Ozuna, Chobravo y Carlos Guzmán ahí vienen las leyendas, ellos empezaron todo cantaban sus canciones que todos conocemos bonitas melodías que llegan al corazón canciones y recuerdos que nunca he de olvidar la música tejana nunca se va a acabar que vivan las leyendas con su música bonita canciones que llevamos aquí en el corazón las leyendas empezaron lo que ahora ya mantejano Freddy Martínez, Agustín Ramírez, Sani Ozuna, Chobravo y Carlos Guzmán ¡Sani Ozuna, Chobravo y Carlos Guzmán